B.C.A. Comienzo. ¡Ah! Ya lo estás agarrando. Eso es. ¡Vamos! Oye, no digo esto seguido, pero estuvo... asombroso. Dedícate a practicar y haz tu mejor esfuerzo para que ¡pum! salga natural. Oye, eso es todo. Ya te adueñaste. ¡Buen trabajo! ¡Oh, bien! Le pones algo de tu propio estilo al asunto. Me gusta. Sí, así se hace. Justo así. Puedo sentirlo. No te reprimes en absoluto. Me gusta lo que veo. Estás queardes. Un espectáculo a la altura de DCI. Siempre impecable. Dominaste esos pasos. Grupo DCI. Así nos volvimos requete buenos. ¡Cataplomb! Así suena su grupo al estrellarse de frente con el fracaso. ¿Qué están haciendo aquí, torpes? ¿No saben que estamos en medio de una crisis? No tenemos tiempo para esto. Y sé que tienen trabajo que hacer. Repasemos una vez más. Ustedes son los alumnos. Nosotros los maestros. Cuando era más joven, yo también creía que lo sabía todo. Solo que en mi caso era verdad. ¡Ja! Yo creía que la gente en general mostraba respeto por sus superiores. Lo que necesitas es estar a nuestra altura. Les paso la escalera. ¡Juventud descarriada! ¡Ya nos respetan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!